¡Final! ¿Puedo ayudarte? Hola, mi nombre es Giron Taylor, vi que necesitabas ayuda. Lo siento, la posición ha sido fijada. ¡Final! 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 Compramos los laboratorios Tech Lab y los relanzamos, generaron ganancias de un 5% por encima de las entradas de los años anteriores. Dígale eso al señor Tanaka, por favor. El señor Tanaka ya lo sabe. Bueno, entonces no entiendo por qué está haciendo una oferta 10% por debajo de lo que pagamos por ellos hace 5 años. Créame, no nos va a asustar con ningún estudio de mercado a futuro, porque nuestro equipo de finanzas ha hecho una proyección de ingresos por los próximos 5 años. Y créame, son prometedores. El señor Tanaka sigue interesado en sus laboratorios. Bueno, entonces no entiendo por qué no cerramos de una vez la operación. Tengo tres ofertas más. Lea, señor Parker. Nuestro equipo investigó los resultados del medicamento para leucemia. Y, últimamente, ya no están dando los mismos resultados. Estos documentos son secretos, pero al momento de que lleguen al público, Tech Lab costará la mitad. Averíguenme los componentes de este medicamento, por favor. ¿Paparamos la producción y las ventas? No, no, no. Todavía no. ¿Qué piensa hacer, Mr. Parker? Dígale, por favor, al señor Tanaka que voy a sanear la empresa. En dos semanas volvemos a hablar, ¿le parece? Mi trabajo es conseguir empresas con problemas y resolverlos. Gracias por prevenirme. Era nuestro deber, Mr. Parker. Gracias. ¿Por qué no ordenas parar la producción y las ventas? No, 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 no. Porque esto lo quiero averiguar yo personalmente. Tito, no solamente estamos salvando un negocio. Alguien está sacando provecho de esto mientras que juega con la salud de la gente. No, no, Cristóbal, ¿otra vez de Undercover? Tampoco estoy diciendo que te la avientes a los brazos y le digas, ¿qué onda, papacito, cuándo nos casamos? No, nada más conócelo. Ay, ya lo conocí, Leti. Y es el hombre que desarmaría a cualquier mujer. Tiene un alma clara, noble. Pero no me quiero ilusionar con algo que no es posible. Todo es posible en Nueva York. Todo. Y ya sé que llevas poco tiempo aquí, pero tampoco se traga... Es suficiente para darme cuenta que el que se la pasa soñando y no trabaja, no paga las cuentas, Leti. No, buena onda, eres más terca que una mula. Oye, y si ya le conociste el alma, ¿no le quisieras conocer el cuerpecito también? Perfecto, muchas gracias. Me dicen que las medicinas pasan el control de calidad. Entonces tengo razón, algo está funcionando mal. No es posible que las de los otros laboratorios funcionen bien y la del nuestro no. ¿Por qué no lo haces por el conducto regular? Parar la producción y las ventas y hacer una investigación exhaustiva. Porque la mejor investigación exhaustiva es la que uno hace desde adentro, Tito. Lucas, ¿cuánto me tardé en descubrir las tranzas de Ronnie? No, pues menos de lo que canta un gallo. Bueno, pero esto es completamente distinto, son medicinas. Mayor razón para proceder cuanto antes. Podemos organizar mi intervención en los laboratorios, pero de incógnito. ¿Qué pasó, patrón? ¿Vuelve a las andadas? En mi pueblo siempre dicen que el que tiene tienda, que la atienda. Perfecto. En lo que pase la gala de mi madre, tú y yo entramos a trabajar en Teclap, Lucas. Perfecto, patrón. Usted diga mariachi y yo saco el guitarrón. Señoras, qué barbaridad. Ay, qué bien. Están... Ay, Carmen. Mira, ¿tampoco no están hermosos? Es pura plata mexicana. Eso siempre has tenido tu mamilita. Nunca pierdes la oportunidad de seguir apoyando a tu país y a tu gente. Sí, eso siempre, Carmen. Ay, el próximo año vamos a obsequiar unas serigrafías de un artista oaxaqueño. ¡Ay! Él es maravilloso. ¿Cuántos boletos llevan ya vendidos? Eh, bueno, pues la última vez que chequé ya teníamos como el 80% vendido. Políticos, artistas, hasta nuevo director de orquesta, este chico. Ay, porque siempre se me olvida, duda... Ay, dúdame él. Él también dijo que va a asistir. Pues me parece muy bien que vaya mucha gente a apoyar a los niños con cáncer. Ay, Carmen. Carmen, si todo sale bien, vamos a poder realizar más de mil intervenciones quirúrgicas. Sin que ninguna de esas familias tenga que poner un solo dólar. ¿Te das cuenta? ¿Y Cristóbal te dijo con quién va a ir? Bueno... A mí me llamó Tito y me dijo que le incluyera un acompañante. ¿La de las fotos? Pues yo me imagino que debe de ser la misma. Me dijo que luego me daba el nombre porque, ah, ahora resulta que ya no es Sara Montero la crítica de modas. Ya no. La madre es de Aguascalientes, el padre es americano y senador por New Jersey. Ay, ya. En lugar de estar estudiando tanta babosada, debería ver qué demonios me voy a poner. Tienes que ir despampanante esa gala, Sarita. Que le dé un ataque y que quede en shock cuando te vea. Estaba yo pensando que también podrías ir de incógnito, fíjate. ¿Te han dicho alguna vez que eres la persona más clavada del mundo, Leti? Por favor, ya párale, qué intensa. No, Marisa, es que de veras que no puedo entender. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó, mi amor? Dile a Mireya que ponga ese examen para la semana que viene. Yo pido el día libre y te llevo, ¿sabes? Yo también te quiero mucho. Talo, soy Leti. Mi amor, me tienes que ayudar con una cosita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!